Buenos días, Hernán. Buenos días. Voy a compartir un poquito de mi testimonio. Hace tres años, comenzó, este, entró enfermedad en mi casa. Comenzando con mi esposo, con su diabetes. Mi hija, que tenía 13 años, pero aquel tiempo tenía menos años. Tenía asma, y la chiquita tenía 7 años ahorita. Antes de cumplir los 4 años, le daba experiencia. Pero esa experiencia comenzaba de una... Le daba los ataques de una vez a la semana, o dos veces a la semana. Pero ella después entraba en más y más, le daba más seguido, más seguido. Entonces yo ya me encontraba, ya no me encontraba bien. Porque no, no encontraba apoyo de mi esposo. Yo no podía decir a mi esposo, porque si yo le decía a mi esposo, todo lo que estaba pasando a mi niña. Porque él me preguntaba, ¿cómo está la niña? Yo le tenía que mentirlo, porque no quería decirlo. Porque se me subía su azúcar. Pero yo ya estaba frustrada. Yo no podía más. Pero Dios, que en ese momento, envió una... una persona, me entregó el mensaje, pero ese mensaje yo lo recibí. Lo recibí en mi corazón. me invitó en una comunidad de Juan... de la economía de Juan Bautista. Esa comunidad, ¿verdad? Y este es la humanidad. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Milagro, esperanza, alegría, gozo, pero éstas... cuando yo... cuando llegué en ese lugar y recibí un abrazo abierto la comunidad pero yo acepté a Jesús en mi corazón y sin ir a porque yo lo necesitaba. Lo recibí y recibió el Espíritu Santo que en mí no nomás en mi familia todos salaron. Y si el Espíritu Santo que Jesús hizo por mí esa sanación va a llegar por ustedes pero aquí está la comunidad. A dejar todo a seguir a Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo me presentó a su esposa y a sus hijas y ellas me dijeron a las hijas no tengo ya asma. Era más grande ya no estaba sin desmayarse que tenía este problema. Y su esposo también el diabetes no lo tiene ya. Ella está llena de alegría porque... ¡Muy libre! ¡Muy libre! ¡Muy libre!